Bueno, ambos hicimos la clasificación ya para lo que es los Juegos Panamericanos del año que viene, Santiago 2023, así que de mi punto de vista y de mi parte contento también por eso, era uno de mis objetivos clasificar a los Juegos, ya que seguramente sea ya casi el final de mi carrera ahí, porque no hay un proyecto para lo que va a ser la clasificación a los Juegos Olímpicos de París, así que nada, era mi objetivo ese, poder conseguir una medalla para aportar al medallero y al ciclismo y al medallero del Comité Olímpico Argentino y también poder estar dentro de los Juegos Panamericanos del próximo año, que bueno, sería por ahí ya dar el cierre a mi carrera en el evento más importante que tenemos los deportistas amateurs después de un Juego Olímpico, así que nada, hoy ya descansamos y quizás ya la próxima semana, la otra, volver a entrenar el día a día, ya con la mente puesta en lo que va a ser los Juegos de Santiago, que queda un año, porque es fines de octubre, principio de noviembre, así que bueno, tenemos un año para prepararnos, que va a ser intenso y que obviamente lo vamos a hacer de la mejor manera porque va a ser lo último.